En Aguascalientes los policías no detienen a los delincuentes, pero ¿qué tal a un reportero que hacía su chamba? El periodista grababa una riña cuando los uniformados lo esposaron y se lo llevaron y de pilón le robaron su celular. Ratas, taradas, incompetentes, ¿qué le parece? Policías municipales de Aguascalientes detuvieron, golpearon y robaron el teléfono celular de un reportero de la fuente policíaca cuando cubrió una riña. Empecé a grabar la riña, o sea, así en general, las patrullas y todo. Cuando a un policía no le gustó lo que estaba haciendo, entonces me dijo que dejara de hacerlo, que me retirara, le dije, pues nada más estaba haciendo mi trabajo. Entonces empezó a aventarme, empezó a aventarme, yo siguiendo grabando y al final de cuentas me aventó y me tiró. Y luego se vinieron otros cuatro policías, vamos a detener a este cabrón. Me golpearon, me pusieron las esposas, ya cuando estaba esposado me quitaron el teléfono de la mano, me quitaron el teléfono, me lo robaron, como quien dice. Y todavía me decían que dijera yo que el teléfono se me había perdido en la riña, que no fuera decir que me lo robaron, que me lo quitaron ellos. Los policías lo esposaron y lo subieron en la patrulla para trasladarlo al C4, en donde el juez municipal determinó que no había nada en su contra, por lo que lo dejó en libertad. Sin embargo, su teléfono celular no le fue regresado. Me esposan, me aprietan las esposas, me piden la contraseña del teléfono, no se las doy y me aprietan mal las esposas, de hecho traigo bien marcadas aquí ahorita las manos. Me trajeron detenido, nada más le reclamo de mi teléfono, dice, pues ya el teléfono mañana pasa con el director de justicia para que proceda. ¿Y hasta ahorita no te lo han regresado? No, hasta ahorita no me lo han regresado y para mí eso fue un robo, un robo descarado. Ante la situación, el reportero pidió apoyo al área de comunicación social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, pero no lo auxiliaron. Pues que me regresen mi teléfono y que no se porten así los policías, creo que la mayoría de ellos saben la función de nuestro trabajo, así como nosotros entendemos la función de ellos. El reportero tiene más de 20 años cubriendo la fuente policiaca. Para Imagen, Carla Méndez.